Bien, bien, bien Ok, yey, 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 ok Tengo una duda recurrente No sé qué llamar delincuente Cuando el que te juzga suele ser el más reincidente ¿Hablamos en serio? O quédate con tu falacia absurda De que democracia es el gobierno del pueblo Velo, qué diferencia el obrero del juez del fuero Que es sólo el primero Viaja esposado en el patrullero Y vos cerrás la boca Por miedo a la mera otra bota Porque gana más el que ha sido idiota Que te patriota Reason and power Bien, campos y minas, bancos y oficinas Reason and power Cómo se derrumba el suelo y las hormigas conspiran Reason and power Bien, y ahora que el lema es salve sé quien pueda Reason and power Se salvan la vida, cosa de qué Nada más ingenuo que alardear de tu ingenio En un mundo network donde dos empresas pesan Más que varios gobiernos Vos perseguí tu sueño, en serio Espera tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios Se burlan del empleado resignado a perder A cobrar centavos con tal de pagar el alquiler Cotiza el sistema, millones en papel moneda Viajan para Suiza, vuelven limpios como ropa nueva Mi problema no es tu cajero que ojalá te llueva Es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas Veo estrategas, monopolios y asedio La realidad que es otra propiedad de los medios Unos se salvan en su ignorancia Otros peleamos, supongo que da lo mismo A buenos o malos nos vamos Reason and power Bien, campos y minas, bancos y oficinas Reason and power Como se derrumba el suelo en las hormigas, conspiran Reason and power Y ahora que el lema es salve, sé quien pueda Reason and power Se salvan la vida a costa de la pena ajena Palmas Y obreros matan obreros Que el respeto se llante el miedo Y las cuentas siempre dan cero Demasiados carroñeros nublando el cielo Y obreros matan obreros Que el respeto se llante el miedo Y si lo nuestro se lo reparten Dostame un motivo de peso para calmarme En la misma historia, país Negocian lo ajenos o juremos con gloria Morir, su cleptomanía es culpa mía Y de todo el que sea ciudadano De este subastado estado de alma T.A. Aca una K puede sumar, restar Mi problema es el sistema en general Nada personal Ver que el hombre sencillo Resigna a sus sueños por un sueldo Sangrando entre polvo de ladrillo Soy otro loco anti tu grupo antimotín De uniformes que a caballo se creyeron San Martín Ayer tres carabelas en mi continente Buscaban lo mismo que buscaciones por Medio Oriente Hay que ser regaloso y quienes se atreven Negocios para el que ya no tiene cura ni la quiere Compa, no desesperes, pero entra en razón Donde hay poder hay codicia y habrá que conciencia Reason and power Bien, campos y minas, bancos y oficinas Reason and power Como se derrumba suele, las hormigas conspiran Reason and power Bien, y ahora que el lema es salpe, sé quien pueda Reason and power Se salvan la vida, costa de la pena ajena, fuera Reason and power Bien, y ahora que el lema es salpe, sé quien pueda Reason and power Se salvan la vida, costa de la pena ajena, fuera Yo, 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 no hay problema Felipe Herrera Esto es lo que va a hacer Que te defliendo Nuestra posición Mario Roberto Santucho, presente Esta es la razón La transformación En la playa Modificar ampliamente a las manos Continuar la lucha contra las empresas superficiales Y el gran capital Atacar las gallicas de la independencia Estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma grave, eternando el ejército.